Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer